¿Quién es él? ¿Sabes quién es? Bueno, pues esta escultura Tiene todo que ver con El teatro Teatro Manuel Doblado ¿Shakespeed? ¿Sí, no? ¿O quién es? ¿Sí, no? No, la ciudad Lo que viene siendo en tiempos de De navidad Un pequeño Un pequeño lugar Con puestos de Ropa Decoraciones Y pues Todo esto está En la esplanada de La zona peatonal El arco de la calzada No sé qué Son varias cosas Tallares Tejáres Chichuilloti No sé qué sea Chichuilloti Es como algo Naturista botanas locas como te decía hay varios nochebuenas arcos de nochebuenas lo voy a bajar para que puedas ver bien se oscurece todo y todo esto está a lo largo de lo que viene siendo la zona peatonal a la altura del arco de la calzada el árbol está gigantesco estamos hablando de un árbol de Coca-Cola inconfundible que lo patrocinó Coca-Cola por donde quiera dice Coca-Cola unas letras gigantescas que dicen Coca-Cola cada esfera dice Coca-Cola así que no queda duda que lo patrocinó y pues espero que también algún día me patrocine Coca-Cola ojalá mientras tanto ahí está el árbol nada más hay que esperar a que se haga un poco de noche para que puedas ver cómo se ilumina se prendió el árbol y la deja lo pongo de este lado para que lo puedas ver bien está muy iluminado pero ya ves las letras encendidas y la estrella ¿qué tal? ¿qué te parece? ¿qué te parece? ¿qué te parece? ¿qué te parece? ahí se ve un poco mejor, ¿no? ¿ya se distinguen las luces? ¿o no? por ahí no sé si viste el pasaje de luces que no sé dónde lo hicieron aquí en Guanajuato que se veía pues como que le faltaba no sé yo creo que hasta esto es mejor que aquel por aquí te voy a poner el nombre si lo encuentro no me acuerdo cómo se llama la ciudad donde fue esto pero aparte de que estaba algo falto de iluminación algo falto de luces te cobraban por entrar te cobraban una cuota por entrar y pues la verdad es que pues ¿cómo lo ves? como si se ve bien ¿no? digo para estar aquí en la zona centro y pues lo puedes ver gratis no te van a cobrar por verlo como lo hicieron en esta ciudad no recuerdo cómo se llama pero te lo voy a dejar ahí abajo para que lo veas y pues ¿cómo lo ves? ¿qué te parece? ay, estoy viendo mi cable ahora nos vamos a ir a lo que viene siendo el nacimiento que se encuentra en el expiatorio veo 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 el nacimiento algo apagado no tiene luces supongo que le van a poner luces no sé ¿lo quieres ver? señoras y señores hemos llegado al nacimiento como cada año ¿lo quieres ver o no lo quieres ver? no ¿sí? no, creo que ya lo estás viendo bueno, ahorita esto está en la explanada ahí están las luces ya ves que te dije está en la explanada del expiatorio la explanada del expiatorio y acá también hay algunos puestecitos de cosas navideñas por lo que veo y pulseras y todo eso pero como cada año se hace el nacimiento aquí ¿qué tal? ¿qué tal? ahora vamos a la mera zona centro a ver qué hay a ver si encontramos más luces o qué mandar esto es ya en la zona centro no 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 ем Música Las luces, apenas las están montando Ahí está la grúa Apenas las están montando ¿Qué tal? Apenas se están acomodando la iluminación Hay muchísima gente aquí Este es el árbol Música Como ves, ahí está el árbol La estrella Iluminado Todo presidencia municipal Y el árbol ¿Cómo ves el árbol? Tuve un aporte el del año pasado Digo, si no vienes aquí de la ciudad A lo mejor lo viste por ahí en fotos Pero esto tiene esas luces Móviles Esas luces en movimiento Yo creo que las luces que vimos allá tiradas Van a ir a los árboles que faltan Aquí hay Reyes Magos Ahí están los Reyes Magos Una vaca Dose vacas Una vaca Una vaca Dos vacas Zas Zas Y Dose Lo que sé es que hay muchísima gente No sé si sea normal, nunca hubiera venido hasta ahora para este lago Pero hay muchísimas personas Muchos superhéroes por ahí Lo que hay este año ¿Qué te parece? ¿Te gusta? ¿O no te gusta? Qué bonito ese árbol Me agradó la iluminación, ese movimiento que hacen las luces El de Coca-Cola que está por el arco de la calzada es más grande Pero no está tan iluminado como este ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece?